Hola gente, llegamos a noviembre, un nuevo mes, una nueva actualización y sobre todo muchas más maneras de subir de rango. A continuación te voy a dar los 5 mejores héroes para la línea de experiencia. Estos héroes tienen de todo para ponerse el equipo al hombro en cualquier partida, sin nada más que decir. Let's go! Llegamos a noviembre y ya estamos terminando este 2023. Y quisiera saber, ¿cuántos de ustedes salieron del rango en el que estaban? El propósito de este canal es que subas de rango, seas mejor cada día y sobre todo y lo más importante, que te diviertas jugando. ¿Cuál es la mejor manera de divertirse? Pues ganando. Y para ganar necesitarás los héroes correctos. El día de hoy hablaremos de los héroes más fuertes en el meta después de la última actualización y de los héroes que quizás sigan siendo fuertes después de la actualización que se viene este 7 de noviembre. Ya sabes que se viene una actualización un poco grande, cambiando héroes, ítems, emblemas, revamps, etc, etc. Si quieres saber todo lo que se viene, te sugiero que veas este video de acá, el cual tendrá toda la información necesaria para empezar a jugar este 7 de noviembre. Y sí, hashtag autopromoción. El meta actualmente en la línea de experiencia es de aguante y regeneración de vida, sin mencionar que hay uno que otro héroe que lo puedes llevar de daño. Pero de eso hablaremos más tarde. Recuerda que esta lista está en base a mi opinión y a lo que veo en el juego actualmente. Si el héroe que usas no sale en esta lista y ganas con él, te sugiero que lo sigas usando. Y para todos los que ya están cansados de escuchar esto en todos los videos, lo lamento, pero quiero evitarme lloros en los comentarios después. Espero que me entiendan, dejando esto de lado. Como podrás ver en el clip, Edith es sin duda uno de los mejores héroes en la línea de experiencia, ya que tiene la capacidad de aguantar línea y a la vez hacer un súper daño totalmente ridículo. A mi parecer es uno de los mejores héroes por si no confías en tus aliados, ya que este héroe puede hacer de todo. Es bueno para ganqueos, TF, pararte delante de tus aliados, proteger las líneas, etc. Todo lo que necesitas en un héroe para la línea de experiencia lo tiene de sobra. Edith es uno de los héroes que se equipa con full defensa y aún así tiene un daño absurdo. No me pregunten el por qué, ya que es lógica de Moonton. La mecánica es muy fácil y lo único que tienes que hacer es el combo de la segunda habilidad y la primera habilidad. Lo demás, ni de qué preocuparse. Pero, no porque este héroe sea uno de los más fuertes en la línea de experiencia significa que es inmortal. Y esto se podría decir que eso es lo que mucha gente falla. Si vas de solo queue y comienzas a entrar solo con la segunda habilidad, lo más probable es que tus aliados no entiendan lo que quieres hacer y termines muriendo. Lo que en muchas ocasiones nos hace pensar que es culpa del equipo, cuando en realidad es culpa de nosotros. Si hay alguien en tus aliados que juega bien, trata de jugar con esa persona, ya que créeme, este héroe generalmente es un combo y una kill. Yuzon es un héroe que en estos momentos es totalmente imposible ganarle la línea en un uno contra uno. No importa si el rival es de daño o es de aguante, este héroe no va a perder. Que creo que si lo juegas correctamente. La regeneración de vida que tiene en la pasiva es lo más fuerte que tiene, sin mencionar el daño en la primera habilidad. Y a mi parecer ese fue el buff que necesitaba, el cual lo puso en el meta. Ahora, este héroe tiene 4 habilidades, lo que al principio puede ser un poco complicado de entender. Pero, con 2 o 3 partidas, como que le vas agarrando el ritmo. Muy allá de las habilidades, lo único que tienes que entender y con lo único que tienes que jugar, es con la pasiva. Ya que mientras le quitas vida al rival, tú vas regenerando vida. La mecánica no es muy fácil de manejar, pero no es nada del otro mundo. Tienes que entender que la pasiva es lo más importante, ya que de lo contrario este héroe no te va a servir. Déjame ponértela más fácil. Si alguna vez has sentido que cuando tú usas un héroe, ese héroe no tiene daño, no aguanta nada. Pero, cuando está en el rival, tiene un daño súper ridículo y aguanta una barbaridad. Es porque no estás usando lo correcto. Y déjame decirte que con Yuuzong, ese es un problema de varios. Por eso te digo, y te repito, juega más con la pasiva que con las habilidades. Verás que será totalmente diferente. Muy bueno para gankeos y para entrar de frente contra los magos y tiradores rivales. Haciéndolo un héroe muy completo para llevar en la línea de experiencia. Arlott es el héroe que se está comenzando a usar nuevamente. No es tan fuerte como cuando salió, pero después del último vape que le hicieron, como que ahora se le ve más. Al igual que Yuuzong, este héroe es casi imposible de perder la línea en un uno contra uno, ya que la regeneración de la segunda habilidad es una ridiculez. Son más de 500 vidas que puedes regenerar usando los minions y más de 800 de vida que regeneras usando la pasiva en contra del rival y los minions. Se podría decir que bien jugado, por cada ola de minions son como 1000 de vida que puedes regenerar, haciendo daño en el proceso. Y si ves que lo puedes matar, aplicar el combo completo terminando en una kill segura. La mecánica de este héroe no es muy fácil que digamos, ya que necesitarás un tiempo para acostumbrarte. Nada que unas cuantas partidas no te puedan ayudar, pero sí o sí vas a necesitar de saber hacer el combo, ya que sin él no podrás matar, escapar, entrar a Tefe y prácticamente no podrás hacer nada. La ulti es una de las más molestas si me lo preguntas a mí, ya que esa mamada te saca de torre, haciendo que automáticamente no haya lugar seguro contra Arlott. Este héroe se trata de pokear, pokear y seguir pokeando. En Tefe es una lacra, ya que lo que aguanta este héroe es una ridiculez. No necesitas ningún ítem de daño, ya que de por sí este héroe tiene mucho daño. Full defensa y nada más. Y quizás te estés preguntando cuál es el combo de Arlott. Así que para ti, mi pequeño saltamontes, déjame mostrarte cómo es. Primero te lo voy a mostrar lento y de ahí te mostraré cómo sería. Si puedes ejecutar este combo completo, no tendrás problema para ganar en tu línea. Me avisan por interno que hasta el momento tienes que haber recaudado 455 diamantes amarillos hasta el día de hoy. Ya sabes que si quieres comprarte el skin a un diamante azul, tendrás que recaudar lo más que puedas de diamantes amarillos. Pero, si de por casualidad no tienes tiempo para conseguir los diamantes amarillos, pero aún así quieres obtener el skin que deseas, hay otra manera de hacerlo. Sí, mi hermosa gente que está viendo el estreno de este video. Cagaos. Cocodepé ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. Cocodepé es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recarga se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble. Y solo tienes que seguir estos 4 pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número 1. Ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número 2. Selecciona el monto de recarga. Paso número 3. Selecciona el modo de pago. Y paso número 4. Ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video, recibirás más descuentos aún. CocoDP es tu solución para recargas instantáneas en el juego, ya que en este canal, sí sabemos ahorrar. Con Derisla vamos a ser breves, ya que van como 6 meses en el meta y ya no sé qué más hablar de él. Literal. Muy fuerte en TF, en la línea y una ulti muy bien ejecutada es prácticamente GG. A pesar del último nerf que le dieron, la verdad ni se nota, si no estuviera haciendo este video ni me acordaba que lo habían nerfeado. Ya creo que le toca matarlo, así que, nerf show. Vamos a hablar de los héroes de daño, ya que hay héroes como es el caso de Benedetta, Paquito, Dairoth, entre otros que son fuertes en la línea de experiencia, pero lamentablemente no le pueden ganar a los héroes de aguante, sobre todo con los soportes que hay en el meta. Aún así, si son bien ejecutados, se puede encarrear la partida por ellos mismos, pero si tu equipo no es tan bueno que digamos, no hay nada que puedas hacer. Lamentablemente así es el meta y llevar a estos héroes es como tirar una moneda al aire, ya que no sabes qué aliados te van a tocar. Y si seguimos con el embarjamiento de la NASA, es muy preferible llevar un héroe de aguante. Recuerda que si seguimos la lógica de Moonton, los héroes que se equipan defensa hacen más daño que los héroes que se equipan con ítems de daño. Una cachetada a la realidad, una patada a la lógica y una caricia a la estupidez. No podemos hacer nada, así que si te gusta la adrenalina y quieres exprimirte al máximo, quizás uno de estos héroes son los que te convienen a ti. Si me das a elegir entre todos los héroes, a mi parecer Paquito, Benedetta y Dairoth son los mejores a llevar en estos momentos. Y así terminamos el video de hoy. La nueva actualización llega el 7 de noviembre y nos traerá muchos cambios. Cambios los cuales nos vamos a tener que adecuar si es que queremos ganar. La tier list la saco en estos días o si no, la saco unos días después de la actualización. Déjame saber en los comentarios. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más en este canal si se aprende a jugar una vez más. Gracias y nos vemos. ¡Gracias!